Vamos con el doctor Hugo, nuestro psicólogo que ya está listo y preparado con su tema a tratar, que es muy importante. Si usted tiene alguna duda, quiere participar, quiere hacer alguna pregunta, marquen el 33 17 400 906. Así es. Doctor, adelante, vámonos con su tema. Además, aprovechando, bueno, no nomás en el tema que vamos a hablar el día de hoy, si ustedes tienen, lo he comentado muchas veces, si ustedes tienen algún padecimiento y que van con el médico y que van con el médico y que van con el médico y no salen adelante, muy probablemente es que está pasando algo en su mente, en la parte psicológica, en la parte de su pensamiento, que los tiene aferrados a esa enfermedad o a ese padecimiento. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, mándenos sus comentarios, mándenos sus propuestas y vamos a hablar de esto. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de la cuestión, por ejemplo, de los cálculos, las famosas piedras o piedritas o piedrotas en los riñones. Entonces, ¿qué es lo que genera las piedras en la parte psicológica? Híjole, fíjense bien, hay que tener cuidado. Uno, gente resentida. O sea, gente que sobre todo se está quejando de la vida de que no, pues todos me quieren, nadie me odia o al revés, ¿verdad? Y mejor me como un gusanito y lo peor es que el gusanito sale amargo, imagínate todavía, está peor la cosa, ¿no? Entonces, esa es una persona resentida, así que constantemente tú la ves, que decimos personas amargadas y que no gozan de la vida, esa es una de las características. Estamos hablando sobre todo también de ese resentimiento, resentimiento. O sea, una cosa es el sentimiento y otra cosa es el resentimiento, cuando se va juntando ese sentimiento. Entonces, ¿qué es esto? De algo muy grande o de mucho tiempo. Entonces, por eso es importante hablarlo, decirlo. Acuérdense que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, esa es una. La otra, personas envidiosas. Híjole, no sé si conozcas a alguna persona, pero si tú estás, conoces a gente envidiosa, no, no sabes, ese tipo de personas están generando ya las arenitas, arenitas, hasta que se hace una piedra y al ratito vienen los dolores tremendamente, ¿no? Entonces, personas que no gozan de la vida, decíamos hace ratito, es importante gozar de la vida. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Tú vas acumulando, acumulando, acumulando ese sentimiento y eso se genera en una piedra. Hay personas que ya tuvieron piedras, ya fueron intervenidas o ya salieron las piedras y entonces resulta de que al X tiempo normalmente, en un promedio de 4 a 6 años, vuelven a salir. Y entonces, vuelven a salir, ¿por qué? Porque no has trabajado el aspecto de ese pensamiento, el aspecto, como hemos hablado, la cuestión de la psique, tu mente. ¿Para qué? Para que tengas pensamientos bonitos, pensamientos agradables en relación a la vida. Porque mira, la verdad es que para los que somos creyentes de Dios, para los que no somos creyentes de la naturaleza, te puso con ese tipo de personas que a lo mejor tienen más que tú, a lo mejor aparentemente son más alegres o personas que son envidiosos, o personas que son corajudas, ¿para qué? Para que aprendas de ellas. Aprendas uno, a ser feliz, si tú no eres, y si la persona es muy, como hemos dicho, corajuda envidiosos y todo ese tipo de cosas, aprendas de ellas y tomes el ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, esta es la cuestión. Si quieres estar más sano, necesitas limpiar, limpiar tu mente de pensamiento. ¿Para qué? ¿Qué tienes que hacer eso? Mira, yo te sugiero muchos libros. Hay gente que dice, es que los libros de superación personal no sirven. Depende. Hay libros que de veras lo único que hacen es que te ayudan a que tengas una perspectiva diferente de la vida. ¿Y qué es la terapia en sí? Y, pues, ver las cosas desde un punto de vista diferente. Eso es bien importante. Hay que verlo de un punto de vista diferente y seguir adelante. Así es. Porque nosotros mismos nos enfermamos. Mire, doctor, yo les digo, díganme ustedes, ¿quiénes sentimos solamente nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos que estamos, que nos duele? Así es. ¿Cómo andamos? O sea, usted no va a saber cómo siento mi cuerpo. Entonces, hay que querernos. Fíjate, Ceci, yo les digo a mis pacientes, es como cuando vas al restaurante. Lo primero que llegas al restaurante, ¿qué es lo que pides? La carta. ¿Y para qué? Para decir, a ver, en este restaurante sé que venden cosas que a mí me gustan, pero hoy, ¿cómo se llama? Hoy, ¿verdad? Hoy que quiero, hoy que quiero de comer. Entonces, sé lo mismo que estás diciendo, es decir, hoy que quiero para mí. Y pregúntate, ¿quieres estar feliz? ¿Quieres estar alegre? Porque cuando ves a ese tipo de personas, te estás fijando en la parte que no te gusta y eso te hace enojar. Fíjate en la parte bonita que te aseguro que te enseña mucho esa persona. Exactamente. Doctor, si queremos platicar con usted, alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Y también para los cursos, para las empresas, individuales, en fin. Así es. Y estamos en el 3313-07-2708. Y como dice Ceci, bueno, lo que se conoce hoy como desarrollo organizacional, que muchas de las grandes empresas y ya también pequeñas están llevando a cabo sus cursos, es la psicología aplicada a la empresa. Entonces, nada más que hay que saber cómo hacerlo para que de veras la gente lo pueda captar y no se sienta en un momento dado que estás mal. No, no es que estés mal, o sea, simplemente estás haciendo las cosas diferentes. Exactamente. Así que ahí estamos a la orden. Doctor, que le vaya muy bien, felicidades, ya se puede ir a trabajar, por favor, ¿sí? Ya vino y cumplió aquí, ahora sí, ya. Bueno. Que Dios lo bendiga. Voy a venir y a lo mejor te quito de... Véngase, hacemos un reto antes. Muy bien. Quédese. Muy bien, ánimo. Que vean qué bien le va. Ánimo, gracias. Hasta luego.